Desperté una mañana, de enero, lleno de ilusión de ese día desperté Dicen que todo cambiará, el día primero, y la solución yo la encontré Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Iba a ir a despertar una mañana, de enero, lleno de el periódico, una muerte ya primero La foto declaradora de una madre sin control, cero muere mi deseo Iba a ir a celebra, cantando con una sonrisa, disfrutando del amanecer y de la dulce risa Iba a ir a un pueblo unido, concentrado en la oración, y como no supe cacer, escribí esta canción Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Es hora de cambiar, el pasado olvidar, volver a comenzar, sin tener que pelear Yo sé que tú también lo puedes imaginar, solo falta que actúes, tú lo puedes notar Para que este otro año sea uno diferente, donde haya armonía y más, pero frecuentemente Donde se pueda vivir, sin recordizar a verte, donde existan más profesionales y no delincuentes Imagino un mundo donde Dios es el timón, imagino un pueblo que le adora de corazón Imagino que hace efecto lo que dice mi canción, solo espero que no se quede en mi imaginación Desperté una mañana, de enero, lleno de ilusión, ese día desperté Y sé que todo cambiará, el día primero, y la sonrisa yo la encontré Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Canta, disfruta la vida, divulga sonrisas, no van las pereditas, no Que este nuevo año sea uno lleno de paz, de amor, no de violencia ni de muerte Cero balas al aire, respetemos la vida, respetemos por cambiar nuestro corazón Y así formaremos un mundo nuevo Son los más sinceros deseos de Will, El Salmista JD Entertainment Oljido G.A. Design Guillermo G.A. Rrrrrr Rock Music Salmistas Inc Puerto Rico G.A. Music Santo Domingo G.A. Music G.A. Music